En ese lugar busquen de Cristo, se acerquen y entiendan de que estamos en los últimos días y de que Dios está dando señales de que viene pronto y su galardo. La Biblia dice que Dios no tiene su promesa por tardanza, sino de que Él es paciente para que todos procedan al arrepentimiento, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Así que, gloria a Jesús. Amén. Vi problemas en la cárcel de toda índole, gloria a Jesús. Vi problemas en la cárcel de todas clases de situaciones, en la cárcel, en los presos. Ok, Dios le bendiga, bendiciones al pueblo de Dios, bendiciones a los hermanos que se conectan. Gloria a Dios a los que están detrás de las cosas que Dios permite que se hablen, que se profeticen, de la enseñanza, de los compartimientos, gloria a Jesús. Por cuestiones de tiempo no pudimos darle la certificación del cumplimiento de lo que habíamos dicho. Siempre le he dicho y siempre le decía, el mismo Pedro, en primera de Pedro creo que está, o en el segunda de Pedro, sé que usted lo ha leído, cuando él dice, no me cansaré de repetirle las cosas aunque ya las sepa. Una cosa es decir, Dios me habló, Dios me mostró, yo vi. Amén. Aquí tenemos un video al lado que lo tuvimos que recortar porque es muy largo, lo puedes buscar en el Facebook. Y hablamos de muchas cosas diciendo de que Dios me dijo, yo hablé, yo oí y yo vi. Y una cosa es que Dios me mostró, otra cosa es que sea cierto, que Dios te revele y que Dios te muestre, porque la gente tiene que ver. Amén. Lo que se puede falsificar son las profecías, pero no se puede falsificar los tiempos de cumplimiento. Amén. A menos que acuérdese que haya arrepentimiento de la persona porque Dios cambia de opinión, no de propósito. Eso se lo voy a explicar después con una palabra, una enseñanza. Habíamos hablado aquí al lado y lo pudimos recortar. Y hay muchas cosas también que yo hablé que iban a venir en ese lugar. Y para responder la pregunta de muchas personas que tal vez usted no lo ve en las redes sociales, que no escriben, pero pueden escribir también aparte en el Messenger y tienen nuestro número, nuestros contactos pueden escribirnos, hacernos sus peticiones. Hay mucha gente con necesidades. Nosotros habíamos hablado y diciendo, mi persona, habíamos hablado. Eso fue profetizado el 18 del 12 del 2022. Sacamos un extracto porque sabemos de que mucha gente, la mayoría están trabajando y hacemos videos cortos. Pero la fecha y la foto y los cumplimientos dan a conocer que Dios es real y que Dios está hablando y que tiene un propósito contigo y que señales hay y de que no tienes excusa de que Dios Cristo no dio señal de que venía pronto y su galardón con él. Gloria a Jesús. Amén. Nosotros hablamos del 18 del 12 del 2022. Amén. Y en muchos de los videos le he dicho que hay gente que no va a pasar de este año. Si usted se pone a ver, eso cayó domingo. Hablamos del mes de diciembre. Gloria a Jesús. Del 2022. Nosotros hablamos de que mi persona habló de que Dios había mostrado. Y yo vi problemas de toda clase de índole y circunstancias. Problemas serios en la cárcel. Y en el video que recortamos más adelante, que no lo pude poner porque también dije una cosa que no ha sucedido. Pero también dije, todas estas cosas las verán en las noticias. Y exactamente el 18 del 12 habíamos profetizado, habíamos hablado de eso. Pero vemos el cumplimiento de un asesinato del 30 del 12 del 2022. Casi ya faltando a un día, casi y medio para acabarse el año, hubo una muerte. Y la gente, siervo, pero la cárcel está tranquila. Hoy todo está tranquilo por acá. ¿Cómo es posible? Ok. Dios revela y habla las cosas. Amén. Gloria a Jesús. Este problema se dio en la cárcel. Hablamos de un asesinato en el cual no nos gozamos. La dice, el verdadero amor no se goza de la injusticia, del mal de otro. Sino de que hablamos de que iba a haber, de que Dios estaba mostrando y estaba revelando de que iba a haber problemas en la cárcel. Y de que usted puede buscar el video en Facebook donde se muestra de que en realidad el Señor está revelando de que esto iba a mostrarlo en las noticias. Amén. Y entonces a los, o un aproximado ya de 12 días después de lo profetizado hubo muerte en la cárcel. Y esa muerte de esa persona, me reservo el nombre, usted lo sabe más que yo, usted que sabe más que yo que rueda las redes sociales y la noticia, más de lo que son panameños, ha traído otras, está relacionado con muchas muertes. Se ha arrancado de ahí para allá, ha arrancado muchas muertes en esta nación que tiene raíz de eso. Después que era una persona muy conocida y en el mundo era muy conocida y ha traído muchas, muchas raíces de, ha arrancado, ha traído muchos, muchos problemas, muchas situaciones en la calle que vemos en las noticias. Ahora, la pregunta de siervo, explíqueme bien, por qué, si usted dijo que iba a haber problemas en la cárcel, por qué, para los que han preguntado, que usted no lo ve, por qué entonces no reveló exactamente que iba a haber muerte. Ok, en la Biblia aparece eso. Yo estuve detenido y Dios habla de muchas y otras formas cuando llega la noche y cae el sueño sobre los hombres. Gloria a Jesús. Presta atención. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 27. Dice que el que hable, hable conforme a la escritura. Primera de Pedro 4, 11. Dice, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte sació los pies y se acercó Jesse para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura. Y Jehová me lo ha encubierto y el motivo, dice, y el motivo y no me lo ha revelado. Ok, el profeta Eliseo, el señor muchas cosas le revelaba. Tanto así que podió ir desde su cuarto, desde su aposento, lo que el enemigo estaba haciendo a kilómetros de kilómetros. Cuando el rey de Siria pensaba algo o hablaba algo, ya Eliseo lo sabía porque Dios se lo revelaba. Ahora, cuando llega esta mujer, que su hijo se le muere y viene y le pregunta, el criado, ¿y cómo está? El varón de Dios le dice, ya le dijo, muy bien, aunque las cosas estaban mal. Porque cuando todo está bien, todo está mal. Ahora, presta atención. Dice el varón de Dios, Eliseo le dice, le dice a Jesse, dice, déjala porque su alma está en amargura. Pero el señor no me lo ha revelado, o sea, me lo ha escondido. En otras traducciones hablan de que el señor no me ha dado a conocer por qué razón ella está en amargura. Ok, sí sabía que estaba en amargura, pero no le reveló el motivo. Repito, me reveló que iba a haber problema en la cárcel, pero no me reveló qué clase de problema. Por eso generalice y dije, viene problema en la cárcel. Cuando Dios habla en sueños y en visiones, porque Él puede hablarte en visiones, en sueños y en éxtasis, entonces yo veo gente de la cárcel y entonces a veces los ángeles toman forma de personas. A veces el espíritu te lleva allá para que veas lo que va a suceder, pero a veces los ángeles toman forma de personas que tú conoces. En el caso que yo vi de la cárcel, gente que yo conozco y haciendo una especie de simulacro, un drama como si fuera una película, para darme a conocer en una enseñanza, en el sueño, en la visión, en el éxtasis, lo que viene o lo que va a pasar. A veces pasa así, a veces el Señor te lleva allá y no sonales, sino que te muestra lo que va a pasar, que tú ves a la misma persona. Entonces yo lo que vi fue una especie de problema y situación en las cárceles, cosas que dijeron, siervo, la cárcel está tranquila, pero a los 12 días, muerte, exactamente. Que si hubiera sido muerte, de una vez hubiera visto, de una vez. Pero lo que vi fue cárcel, porque lo que vi fue gente relacionada con cárcel. Y ya yo sé que Dios está hablando. Hablé también en el otro video, del mismo donde estoy suerte rojo vino, donde estoy hablando de que Dios está mostrando también de que va a haber problemas más adelante con agua y que todos estos problemas, de toda clase de índole, que van a arrancar de la cárcel y que van a suceder en la cárcel, lo iban a ver en las televisiones. Mi persona, vamos a subir, vamos a hacer el doble, porque estábamos esperando las fotos bien, bien, y por cuestiones del tiempo no pudimos subirlo apenas salió. Y entonces necesitamos que entienda, porque la gente quiere ver si realmente es Dios que está hablando. Pero no se enfoque más en uno, porque el día de mañana me puedo equivocar. Es de humano equivocado. Si usted nunca se ha equivocado, gloria a Dios. Pero Dios no se equivoca. Entonces el detalle es lo siguiente. Lo que queremos que entienda, de que Dios está dando señales y que Él revela las cosas. Tal vez haya hablado con personas y tú puedes ser una de ellas. Que tal vez has tenido sueño de cosas que has visto hoy en sueño. Y mañana, o al mes que viene, o el año que viene, se cumple. Y tú dices, hey, esto yo lo vi. Esto el Señor me lo mostró. Y eso sucedió, ¿cómo es posible? Y nadie lo sabe. Tú no lo has dicho a nadie. Pero si no, que es un don que Dios te está dando. Que por palabra de sabiduría puedes ver las cosas que van a suceder antes. Porque Dios tiene un propósito contigo y te está llamando a ti para que tú apercibas a otro. La Biblia dice, el avisado es apercibido del mal que viene y lo evita. También hablamos de que en verano iba a haber inundación en Guandía. Siempre llueve en verano, pero lo que no iba a haber es inundación. Hubo inundación en Guandía. Y hay muchas cosas que estamos esperando el cumplimiento. Estamos esperando la certificación a los hermanos que se están conectando, los pastores. Dios les bendiga. Este video lo editamos para unirlo y darle la comprobación a las personas. Porque realmente son cosas que la gente está diciendo que necesitan confirmación. Amén. Ustedes hay que entender, hay que ser maduros en esto. Estamos tratando con bebés espirituales. La Biblia dice, bienaventurados los que lo vieron y creyeron. Muchos tienen que ver para poder creer. Entonces la idea aquí no es glorificar al hombre. No es exaltar al hombre. No es poner los ojos en el hombre. Si no.